El níquel, clave para la fabricación de acero inoxidable y baterías para coches eléctricos, fue una preocupación importante tras las sanciones a Rusia en 2022, ya que el país controlaba el 11% de la producción mundial. Sin embargo, un aumento masivo en la producción desde Asia, liderado por Indonesia y China, ha transformado el mercado. Rusia ha visto caer su cuota al 7%, mientras que los precios del níquel se desplomaron 24% debido al exceso de oferta. Indonesia lidera la producción con el 51% del total mundial y China ha ampliado significativamente su capacidad de refinado. A pesar de la creciente demanda por los coches eléctricos, la debilidad en la industria manufacturera china ha provocado una presión adicional sobre los precios. Las economías de Europa y América del Norte, junto con la caída de ventas de vehículos eléctricos, podrían agravar la situación. Con los precios bajos, muchos productores fuera de Asia, como en Nueva Caledonia, están cerrando operaciones. Europa ha reducido sus importaciones de metales y el mercado del níquel parece estar entrando en una nueva era dominada por Asia y un superávit continuo.